Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Estoy en la lluvia y la hierba, estoy en la nube y la piedra Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Que soy dulce como el melao, alegre como el tambor Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra Y a la hora de la rumba, en la huaracha yo soy la reina Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me...